La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, nuestra escuelita pretende animar, animar, animar y animar a nuestros estudiantes, ellos y ellas, para llegar a este estado superior de conciencia. A la conciencia mística, la conciencia filial, la conciencia de que somos hijos de Dios. Para que por fin la verdad más hermosa, más bella. Para que por fin la verdad más trascendente del ser humano tenga incidencia permanente en nuestras vidas. Lo que siempre digo es como es el drama, es el drama de la existencia creyente. Toda la sentencia creyente católica, cristiana. Mi verdad más profunda. La Biblia me revela que mi verdad, mi verdad eterna. La Biblia me revela que mi identidad sobrenatural. La Biblia me revela que mi yo soy trascendente. Y finalmente la Biblia me revela que mi esencia es que yo soy hijo de Dios. Pero yo, yo, Fray José, en mi cotidiano vivir, me doy cuenta de que esa verdad tiene, tiene muy poca incidencia en mi vida. Por ejemplo, yo no danzo la vida al ritmo de la voluntad del Padre en un éxtasis permanente de alegría. La oración para mí no es una atracción suave, dulce y amorosa para estar con aquel que yo sé me ama. Mi conducta no es permanentemente un reflejo de mi esencia. Repito, mi conducta como ser humano, mi actuar como ser humano, no es permanentemente un reflejo de mi esencia. ¿Por qué? Porque yo peco. Me lleno de ira. Puedo mirar a una mujer con deseos. No puros. Soberbia. Deseo de aparentar. Ya estoy desconectado de mi esencia. Entonces, mi esencia tiene muy poca incidencia en mi vida. Peco. Y por eso dice Juan, en este nivel elevadísimo de espiritualidad, los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar. Se está en la escuela de la búsqueda, hermanos y hermanas. Y llegar a la conciencia, a la conexión, a la certeza de nuestra esencia para que por fin, y verdad, más importante, tenga incidencia en mi vida. Y una vez que lleguemos a la iluminación, una vez que lleguemos al despertar, una vez que lleguemos al estado de gracia, hermanos y hermanas, el mundo será diferente. Yo digo que bastan 35 seres humanos, de más de 8 mil millones de seres humanos que existimos en el planeta Tierra, para que se provoque una gran revolución en el devenir histórico de la humanidad. Y a un mínimo, 35 personas, 7 de cada continente. El 7 porque simboliza precisamente la plenitud. El 7 porque simboliza la totalidad. Y el 7 porque simboliza la perfección. 35 seres humanos que han llegado a la totalidad, a la perfección, a la plenitud de su existencia humana. Seres humanos, pero divinizados. Seres humanos, pero divinizados. Serían 35 reproducciones del ser humano más extraordinario que ha tenido la humanidad. El verbo de Dios, Jesús. Si solo Jesús, solo Él, en tres años, organiza, predica, inicia la revolución más profunda y permanente que ha tenido la humanidad, ¿qué serían 35? Jesús, en la tierra. La tierra explotaría de luz. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Oremos y trabajemos para que aparezcan estos 35 seres humanos. Hombres y mujeres iluminados, 35 seres humanos conectados con su esencia. A un nivel más profundo que la conexión que cada ser humano tiene con su existencia. Yo digo, hermanos, hermanas, que somos más de 8 mil millones de seres humanos en la fase del planeta Tierra. Que no hay un ser humano conectado con su esencia como lo está con su existencia. Cada ser humano que existe, a no ser que esté en un estado de locura total, de posesión diabólica, cada ser humano sabe que existe. No hay dudas. Yo existo. Soy un ser humano. Soy un hombre. La mujer es una mujer. Tiene una identidad psicológica. ¿Dónde está ese ser humano conectado con su esencia? ¿Dónde está ese ser humano que su esencia esté presente permanentemente en todos sus actos? En toda su imaginación, en todo su sentir, en todo su hablar. ¿Dónde está ese ser humano? Más consciente de su esencia que de su existencia. ¿Dónde está? Para mí no existe. También busca a este ser humano que aparezca. O sea, yo creo que no hay un ser humano en la humanidad tan conectado con su esencia como lo está de su existencia. Ese ser humano no existe. Que aparezca pronto. Que aparezca pronto. Bastaría en 35 para que la historia de la humanidad tome un curso diferente. Y se provoque la gran revolución que necesitamos, hermanos y hermanas. Es una revolución espiritual. Es un cambio de conciencia. Una revolución espiritual que provoque un cambio de paradigma. Global. Que provoque una nueva relación con la madre tierra. Una nueva relación entre nosotros. Somos hermanos. Una nueva relación. Una forma diferente de ver la economía. La misma ciencia. Que todo cambie. En beneficio de la misma humanidad. Y en beneficio de la tierra. No de un grupito. Que desaparezcan los monopolios. Que explotan. Que oprimen. Que matan. Que provocan guerras. Para mantener su poder. Que desaparezca eso. Pues hermanos y hermanas. El ser humano. Lo único. Lo único que nos salva a nosotros es espiritualizarnos. Porque cuando el análisis objetivo de la humanidad. Hermanos y hermanas. Y esto da miedo. Nosotros andamos mal. Sumamente mal. Necesitamos andar bien. Sumamente bien. Y el fundamento del bien. Es Dios. Por eso uno de los hombres más iluminados. Que ha tenido la humanidad. San Francisco de Asís. Llamaba a Dios. El sumo bien. Que es el sumo bien. Pero en Francisco. El concepto se hizo vida. Que eso es lo que queremos. Como que todos nuestros conceptos espirituales. Y teológicos. Se hagan vida. Dios es padre. ¿Qué incidencia tiene eso? ¿Me comporto yo como hijo de Dios? ¿No? Lo que queremos es que los conceptos se vayan haciendo vida. Dios es padre. ¿Me comporto yo como hijo? No. Robo. Mato. Violo. Me porto mal. No hablo con Dios. No hago oración. Te necesitamos hermanos y hermanas. Darme prisa. Y cambiar el curso de la historia. Como siempre decimos. El curso de la historia se cambia hermanos y hermanas. Desde la mística. Desde la espiritualidad. Niveles superiores de conciencia. O bien nivel superior. No en plural. Nivel superior. Simplemente la conciencia de que somos hijos de Dios. Pues escuchemos hermanos y hermanas. Al gran teólogo. Junto con Juan. De la filiación divina. Pablo. Dice él. Nuevamente el verso 15. Y vosotros. No habéis recibido un espíritu de esclavos. Para recaer en el temor. O sea. Nosotros no somos esclavos hermanos y hermanas. Somos esclavos del diablo. No somos esclavos del pecado. No tenemos. El esclavo teme al amo. Nosotros estamos llenos de temores. De miedos. Llenos de temores. De miedo. Miedo a lo superior. Y al general. Al presidente. Al que tiene una instancia superior. O al que está en una instancia superior. Miedo a un país poderoso. Estados Unidos. China. Rusia. Miedo. A los poderes. Hegemónicos. Nosotros no hemos recibido un espíritu de miedo. Para recaer en el temor. Antes bien. Un espíritu de esclavos. Perdón. Antes bien. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos. Que nos hace exclamar. Abba. Padre. Y por eso hermanos y hermanas. Nos repetimos. Que los conceitos espirituales y bíblicos. Se hagan realidad. Tenemos miedo. A los poderes militares. Poderes económicos. Poderes intelectuales. Miedo al poder. Poder religioso. Miedo al obispo. Miedo al papa. Son poderes. Miedo. Pero cuando internalizamos. Que el poder. El único poder. Es mi papá. Y es un papá tierno. Un papá sumamente amoroso. Un papá sumamente delicado. ¿A qué otro poder le voy yo a tener miedo? ¿Qué es el poder de un ser humano? Ser sumamente frágil. Que hoy es. Y mañana no es. Ante el poder de aquel que dijo. Yo soy el que soy. Es un hijo de Dios. Consciente. Plenamente consciente. No le tiene miedo a nadie. Y recordemos hermanos y hermanas. Que la voluntad del padre. Es que reproduzcamos a su hijo. Para que él sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Y Jesús en esta tierra. No le tuvo miedo a ningún poder. Venció al diablo. No le tuvo miedo jamás a Herodes. No le tuvo miedo al Sanedrín. Al poder religioso. Mucho menos al poder político. Del imperio romano. ¿A quién le tenía miedo Jesús? A nadie. Y el hijo de Dios. La hija de Dios. Es una reproducción de Jesús. No hay que tenerle miedo a nadie. A nadie. Ni al poder político. Ni al poder militar. A nadie. Porque el único poder hermanos y hermanas. Es Dios. Y ese Dios nos cuida. Ese Dios nos protege. Ese Dios es el papá más tierno y amoroso. Luego no hay miedo. Y repito hermanos y hermanas. Una persona que ha llegado a la conciencia de su esencia. No le tiene miedo a nadie. Absolutamente a nadie. Porque se sabe protegido por el poder. El único poder. ¿Qué puede el hombre más poderoso del mundo ante los fenómenos de la naturaleza? Basta un pensamiento desde hoy. El planeta desaparece. ¿Dónde está el poder militar? ¿Dónde? Ante un sismo. La misma naturaleza. Invalida el poder humano. Entonces hermanos y hermanas. Profundicemos. En lo que somos. Para que descubramos hermanos y hermanas. El verdadero poder del ser humano. Que no está en el poder militar. Ni el poder económico. Ni el poder político. El verdadero poder del ser humano está hermanos y hermanas. En saber quién es. En la conexión con nuestra esencia. En la conexión con nuestra esencia. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús. Eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo. Ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. De San José. De nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente. En cada miembro de su familia. El vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia. Protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.